Bueno, Israel y yo nos conocimos estudiando en la Escuela de Gastronomía en Lyon, Francia. A raíz de la convivencia diaria, pues, se dio una amistad, pues de esa manera empezamos a tener como esa compaginación y en un momento dado coincidimos en México y fue que decidimos abrir este proyecto. Bueno, en casi lo que estamos haciendo es tratar de proveernos el producto lo más fresco posible, que vengan directamente de quien lo produce. Lo que nos tratamos de hacer es ir directamente a los cultivos, ir directamente a los huertos. Este producto, además de ser de productores orgánicos, son productores locales. Entonces también es otra cuestión que los productos que traemos no viajan más de 100 kilómetros. Todo lo que se refiere a proteína animal, a hierbas, hortalizas, vegetales, frutas, estamos prácticamente todo trazándolos desde rincones muy cercanos a la ciudad. Vamos a hacer el día de hoy una ensalada de betabeles y espárragos con todos los betabeles que esta mañana recolectamos en la chinampa. La raíz del apionabo que recolectamos esta mañana la hicimos un puré, un puré terzo que tenemos de este lado y vamos a empezar a construir a partir de un huevo orgánico que cocinamos a 63.5 grados. Una ensalada de betabel con huevo. Lo que hacemos es sazonar un poco el huevito, un poco de sal de colima, un poco de betabel asada sangre de toro que agarramos esta mañana y la metimos al horno en papel de aluminio, sal y pimienta, un poco de espárrago. Los espárragos simplemente blanqueados y luego se saltean con un poquito de aceite de oliva. Tenemos aquí betabeles, un poco de betabel cilíndrica, vamos a sazonar con un poquito de sal y pimienta. Un poco de aceite de oliva, sal y pimienta y vamos a empezar a formar nuestra ensalada con un poco de brote de chicharón. Usamos un poco de espárrago. Todos son puros productos que esta mañana aprovechamos en la cinampa. Betabel choga. Es una ensalada, podríamos decir, tibia, con un poco de color. Betabel es golden también. Un poco de ator, brotes de betabel, un poco de perifollo. Aquí, en esta parte, tenemos jugo de betabel extraído y reducido para la vinagreta, aceite de oliva, un chorrito de aceite de trufa, sal, pimienta. Y terminamos. Y terminamos con un poco de aceite de cebollín, pimienta. Y terminamos. Gracias. 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 Gracias.